Yo aprendí casi un porciento muy alto de todas las, muchos la diseñé yo, tú sabes, tipo de delincuencia que yo lo diseñaba yo mismo, tú sabes, y lo llevaba a la práctica. Yo aprendí a hacer todo tipo de delincuencia porque es lo que te digo, ya entendía que ese era mi medio de sustento y mi medio de vida, tú sabes. Es como cuando alguien se hace profesional en algo, de eso es lo que practica. Eso fue lo que el mundo me llevó a mí a conocer. Ya yo sabía romper puertas, yo sabía rotura y escalación, yo sabía atracar, yo sabía todo tipo de cosas, tú sabes. Abrir cajas fuertes, yo sabía todas esas cosas, lo sabía hacer yo ya. Entonces fue ya, yo era una persona ya como que me buscaban gente ya de buenas posiciones. Mira, allá hay una cosa buena, vamos, que hay que romper una caja, que hay que hacer, así vamos para allá. Ya yo tenía ya unas puertas abiertas, ya yo era. Bienvenido mi gente, una vez más aquí a Guille TV dándole la gracia a Dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día. Esperemos que estén todo bien y muchas bendiciones para todos, para los que no me siguen también, estamos aquí activos. Así que mi gente, hoy estamos aquí con Don Alberto, con Alberto mi gente. Yo sé que ya muchos de ustedes lo conocen, pero aquí en Guille TV no habíamos tenido la oportunidad de entrevistarlo. Pero hoy, gracias al Señor, estamos aquí con Él, que nos va a contar su historia desde su comienzo por primera vez a la vida de la delincuencia. Su comienzo desde el principio, desde que era niño. Así que mi gente, esperemos que les guste este video. No le den mucho like, mucho like y no se olviden comentar ahí abajo. Así que ya ustedes saben, vamos a romper. ¿Cómo ustedes se sienten, Don Alberto, el día de hoy? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Gracias a Dios, gracias a Dios por todo. Estar aquí en tu prestigioso canal, deseándole siempre a Dios que crezca hacia adelante, denle like a este canal, que es un personaje bien trabajador y que anda en la calle rodando, ¿sabe?, para llevarle a ustedes estos contenidos. También un saludo a todos los seguidores de este canal, de Guille TV. Y que tengan una feliz noche buena también esta Navidad, que la pasen bien todos junto a su familia, que disfruten sus cenas sin ningún problema y etcétera. Así que ya ustedes saben, vamos a escuchar el inicio de Alberto en la calle como delincuente. Así que presten atención. Bueno, cuéntale al público desde su inicio, desde su comienzo en la calle, cómo fue que usted eligió coger la calle, cómo se crió su padre y su madre, qué pasó en ese entonces que lo dejaron coger la calle y lo estudió y esa cosa. Bueno, yo fui un niño de la calle, yo tuve que irme a la calle porque muchos niños cuando se sienten ya totalmente impotentes en el hogar, obtienen su libertad antes de tiempo. Y cuando un niño obtiene su libertad antes de tiempo, que ya se siente libre en la calle, es independiente, ¿sabe? Ya se le hace difícil entonces ser parte de un hogar porque ya no acepta, tú sabes, un alto de nadie porque él se siente que es libre. Entonces, un niño, un adolescente, yéndose a la libertad sin estar preparado, tú sabes cuántas cosas atroces pueden empezar a pasar. Y que luego más tarde ese niño, entonces ya desde ese adolescente se convierte en adulto, tú sabes cuántas cosas pasarán sus hijos, su esposa y su familia. No sabes cuántos retrocesos le va a llevar y le va a impedir desarrollarse a sus hijos de era, a esas familias. Eso es una tristeza demasiado grande. Entonces, yo tuve que irme a la calle como millones de niños hoy en día en el mundo. Han tenido que irse a la calle, unos han quedado en la calle y reposar de sus padres, otros han tenido que irse por la violencia. Porque mira, muchas veces la gente piensa que a veces los niños se frustran en los hogares es cuando los padres son pobres o cuando no tienen nada que darle. Pero si tú observas, hay también millones de niños y adolescentes que ya hoy en día están sufriendo y sufrieron también con hogares que le daban, porque el hogar, ser un niño acogido en un hogar no solo depende de que no le falte nada económico, tú sabes. Hacen falta muchísimas otras cosas que son dañinas. Y por eso te pongo el ejemplo. Por ejemplo, hay un cantante que canta una canción por ahí que se llama, la canción dice No Basta, una canción de la vida real, que él está diciendo en esa canción las cosas que pasó con su padre y era un niño millonario, su padre también era millonario. Entonces dice, no basta que cuando yo salí de la escuela me regalaste el carro del año. No basta que me daba las cosas, pero cuando te preguntaba por lo menos sobre algo, me decía no tengo tiempo, estoy ocupado. O sea que nunca tuvo tiempo para su hijo de responderle preguntas que el niño hacía. O sea, el niño no tenía la confianza de un padre de responderle a las preguntas que le hacía en esas cuestiones, sino que mira, ahí tiene un carro, ahí tiene todas las cuestiones, pero eso no basta. Eso no basta, porque si el niño no tiene un hogar acogedor donde se sienta bien, cómoda y confianza, hay problemas. Y usted lo que está creando es un monstruo, que va a seguir creando monstruo y monstruo y monstruo más adelante. ¿Por qué tenemos hoy en día en el mundo una sociedad que va en picada hacia un fin, a una destrucción? Es porque un día empezó la descomposición en las sociedades, nadie tomó eso en cuenta y hoy en día entonces hay millones y millones de personas que ya fueron niños y adolescentes, que tienen una frustración interna, un algo reprimido interno, y entonces lo descargan a sus hijos en la casa. Los hijos sufren esas consecuencias. Los hijos entonces se vuelven, se sienten rechazados. Se sienten que no tienen un apoyo de un tutor, de una tutora, y tienen que recurrir a la calle, y caen en las drogas, caen en la violencia, como pasó a mí, caen en las cárceles, y entonces tienen que vivir una vida de delincuentes, que luego después dicen, bueno, ¿y qué fue lo que me pasó en mi vida? Como en mi caso. Yo nunca tuve la intención de ser un delincuente, ni mucho menos de estar en una cárcel, ni ninguna de esas cosas. Pero, ¿qué sucede? Cuando tú crías un... Cualquier mascota, cualquier fiera, que tú la pruebes de su libertad y tú la crías, cuando tú la sueltas en la silvestre, él no sabe... Perdón, por favor, ponte esa cosa ahí, porque el sol te va a molestar bastante, y te va a dañar un poco la imagen. Estamos amigos. ¿Está mi teléfono ahí? ¿En aquí? Sí. Sube la gente que dé montaje, que va a la escritura, y que caiga ya en la ventana, para que te cubra... Pégala acá, ahora. Es la cosa. Ok, el sol te va a dañar la grabación. Sí, ahí está. Pues sí, entonces, ¿qué acontece? Lamentablemente, yo pienso que muchas personas pueden, muchas familias pueden lograr romper, porque hasta que un ser humano no logra enfrentarse a frustraciones, a violencia, a todas las cosas que le ha creado la vida, como te decía antes al principio, el niño lo que hace es que asuelva lo que encuentra en el mundo, y lo trae hacia él, y luego lo proyecta. Entonces, si lo que trae hacia él es sus padres, de las personas que lo están adietando, es violencia, es resentimiento, es amalgura, lamentablemente, eso es lo que lo va a proyectar mañana. Dice la palabra de Dios, que lamentablemente, de lo que habla la boca, está ahí en el corazón. ¿Qué tipo de maltrato recibió Alberto, de su padre y su madre, que eligió coger la calle? Mira, lo primero es que yo me crié casi con una tía mía, en Bellagüena, no juzgo de mamá por eso, porque hoy en día hay personas que juzgan a sus padres porque lo abandonaron, que ha sido por ahí y por allí, pero el hecho de una madre tener nueve meses a una criatura en su barriga y no abortarla, es un gran logro, tú sabes. Entonces, yo no la juzgo por eso, yo la conocí a ella ya, yo teniendo, qué sé yo, ocho años, por ahí nueve años. Entonces, lamentablemente, hay una cosa que muchas personas no entienden tan bien, no es lo mismo que tú tengas tres hijos, y que tú críes dos en tu regazo, en tu hogar, y que otro lo críe Don Perensejo, y que a los diez años vuelva el que te criaron por allá, ande de ti. Mira, él no te va a ver a ti como te van a ver los que tú estás criando, pero mucho menos tú lo vas a ver a él, aunque sea tu hijo, con la confianza, con el amor, ¿entiendes? Y con la comprensión, que está viendo los dos que tú estás criando, que tú no a cierto tiempo está lo de ti. Él para ti es un extraño ya, aunque es tu hijo, pero es un extraño. Y tú para él, eres un extraño. ¿Tú sabes por qué? Porque entre ustedes no ha habido esa confraternidad. Entonces, al llegar yo a mi casa, a mi mamá le quedaban todavía dos pequeños, me estaba criando, yo era el más granito de los tres que estaban en la casa. Ella era una extraña para mí. Una extraña, claro. Y yo lo era para ella. Perdón. ¿Y qué pasó, Alberto? ¿Qué pasó ahí que fue una tía suya, como usted me dijo, que tuvo que criarla a usted? ¿Qué pasó? ¿La mamá suya se lo pasó a su hermana? Mi mamá tuvo que mandarme a donde mi hermana porque no podía tenerme, porque ella fue una mujer que... Mi mamá quedó huérfana de dos años. Se crió con tío, que no fue una crianza, tú sabes, como que se crie con el padre, es lo que estaba diciendo ahora mismo. Entonces, mi mamá era muy pobre, tenía que trabajar en casas de familia, en comedores, también esas cosas, y no podía, tú sabes. Y ella supuestamente me pía que ella me dejó a la señora y le pagaba, pero que no era un trato, tú sabes, formar. Vamos, allá de mi tía, y allá yo, ahí fue que hice más o menos mi uso de razón, lo tuve ahí, esas cosas. Pero como te digo, volver a la casa, había violencia. Mi mamá era una persona con muchas frustraciones, porque te dije que fue huérfana de padre y madre de dos años, tú sabes. Entonces, también un padrastro que era también alcohólico, violento también, había mucha violencia en la casa, y había mucho rechazo en la casa, tú sabes. El trato de mi madre con sus dos hijos más pequeños no era el mismo que tenía conmigo, era diferente. Y yo lo entendí después de ella ser una persona adulta, porque en verdad éramos dos extraños. Ella era mi mamá, pero lamentablemente no tenía la confianza conmigo que tenía con sus dos hijos más pequeños. Ni yo tampoco la tenía con ella, porque no había una confianza que mucha gente a veces no entiende eso, muchos padres no entienden eso también, y a veces entienden que el niño a veces se vuelve rebelde, pero el niño se vuelve rebelde porque si tú tienes un muchacho y llega a tu casa ya con diez años, tú no lo criaste, por Dios, aprende a entenderlo. Él no te ve aunque quisiera, no te acepta. Y aunque tú diga que tú lo aceptas, tú no tampoco lo aceptas porque tú no tienes un trato con él como tiene con los que tiene ahí todo tu tiempo, tienes que aprender a tratarlo y tratar de centrarlo a él, al paso, a que él entienda y verlo como ellos también. Entonces, eso es lo que pasa en muchos hogares hoy en día, que son hogares difusos. Eso me llevó a la calle a mí y ahí tuve que caer en muchísimas cosas, tú sabes, por obligación, como te decía, cuando tú sueltas un animal que de la silvestre pero tú no lo has reprimido, ese animal entonces ya no sabe cómo vivir. Tiene que aprender muchísimas cosas, tú sabes, para poder subsistir. Yo tuve que caer en muchísimas cosas, aprender a cazar el alimento que me iba a comer, aprender a defenderme de otras fieras humanas que me querían devorar. ¿Qué sé yo cuántas cosas? Tuve que crear una, porque mira, el ser humano crea una autodefensa. Tuve que crear una autodefensa para defenderme en el medio que estaba porque estaba en una selva. Porque hoy en día vivimos en una selva. Hay niños que tienen que crear autodefensa en su propio hogar en contra de sus padres, en contra de sus hermanos, en contra del medio ambiente que los rodea. Tienen que crear una autodefensa para poder subsistir porque si no, no subsisten. Entonces, eso es lo que le pasa a muchos niños hoy en día. Van a la calle, tienen que crear una autodefensa para poder vivir en el mundo. También yo tuve que caer en delincuencia, tuve que participar en muchísimas cosas que no eran parte de mi vida, ni que hoy tampoco me siento halagado por haberlo vivido ni que creo que son cosas importantes. Yo recuerdo que el día pasado alguien me dijo que yo no había sido control y digo yo, ojalá lo que tú digas fuera una verdad. Para mí fue un éxito que yo nunca había sido, ni siquiera había pasado por sitios iguales que eso, ¿entiendes? Porque para mí había sido una felicidad porque yo no me siento halagado de lo que yo viví. Yo me siento halagado de lo que estoy viviendo hoy en día. Soy una persona cristiana que he conocido a Dios y estoy viviendo una vida positiva, ¿sabes? Y he logrado con grandes luchas, con grandes esfuerzos, grandes sacrificios, logré romper las frustraciones internas que tiene que romper toda persona que ha pasado por frustraciones de su niña. Ajá, ok. Usted me dijo que usted regresó a donde su madre a los 10 años de edad. Ocho años por ahí. Ocho años. Ok. Y en esos 8 años que he pasado, usted duró esos 8 años sin ver a su madre. Sí, claro. Ah, ok. Con razón. ¿Y qué pasó en ese entonces con su padre biológico? Que usted me habló de padrato y esas cosas. Otra cosa, yo no conocí a mi papá biológico. Lo conocía cuando yo era adulto y no me interesó tampoco, ya entiende, porque ya yo no lo necesitaba, ¿sabes? Y no le di mucha importancia a eso, ¿sabes? Ok. Sí. Entonces, usted llegó allá a donde su madre de 8 años de edad. De ahí fue que vino su filtración. Ya yo venía filtrado de ella. Porque la vida de ayer es la vida de hoy, ¿entiendes? Como usted decía, yo fui una persona que allí yo, no te voy a decir que fui violado, ¿entiendes? Por mis primos, porque ellos tenían 2, 13 años, 14 años y yo tenía, qué sé yo, 7 años, 6 años en esos tiempos. Pero no te voy a decir que fui violado. Fue una violación porque yo era un niño. Ellos también eran niños adolescentes, o sea, que no fue una violación de una persona adulta, tú sabes. Y que yo lo viví, me sentí bien, ok, porque mi vida, yo tendía atracciones hacia otro hombre, tú sabes. Y no lo vi como una violación, tú sabes, claro que no, aunque sí es una violación porque yo tenía simplemente 6 o 7 años en ese tiempo, tú sabes. Pero también allí había maltratos también, no por mi tía, porque mi tía me adoraba, una persona que daba la vida por mí, tú sabes. Pero los hijos de ella, adultos, eran personas con muchas frustraciones, tú sabes, y la descargaban sobre mí que era lo más pequeño que había en la casa, tú sabes. O sea, que aparte de usted, sus primos, sus familiares, todos vivían frustraciones. ¿Qué pasó ahí? Sí, porque mi familia es como te digo, una familia difusa que venía de ser difusa desde antes de yo existir. Como te dije, mis abuelos murieron, mi mamá tenía 12 años cuando ellos murieron, mi mamá se crió con familiares, que no es lo mismo, tú sabes, porque nunca le dan el mismo trato a los que son huérfanos allegados que a los que son su propio hijo, tú sabes. Entonces ahí hubo muchas frustraciones, tú sabes, en esa generación que las cargamos luego nosotros los que pasamos a ser otras generaciones, tú sabes. La Biblia dice que los padres comían la subasagria y que los hijos tienen la dentera. Significa que las cosas malas que hicieron los padres antes de uno existir pasan hasta la cuarta generación, o sea, hasta los bisnietos de ellos pasan, tú sabes, cayendo en esas mismas prácticas deshonestas o si son lo que sean, claro. Y los estudios, Alberto, en ese entonces, hábleme de eso. ¿Usted tuvo la oportunidad de poder estudiar? Sí, a mí me interesa mucho. Yo te quiero decir que lo poquito que logré en la escuela, yo desde la calle, yo siempre tenía mis cuadernos y mis cosas. Yo recuerdo que yo dormía ahí en una garita del estadio Quisqueya y siempre, ahí dejaba yo mis cuadernos enganchados, escondíba, traía una cuaderno y no me lo llevaron. Iba de noche a la escuela de España a estudiar. Yo llegué hasta un octavo de ahí para allá no pude más ya porque entré en la delincuencia de lleno y ya no, perdí estudiando. Pero sí avancé bastante porque nunca dejé de leer, tú sabes, de buscar y de indagar esas cosas. ¿A los cuántos años de edad eligió al vuelto tirarse a la calle? No, yo estoy en la calle desde que me fui yo, yo estoy en la calle desde nueve años, estoy yo en la calle. Usted me dijo que llegó a donde la madre suya de ocho, o sea que usted duró un año, hay nada más. Mucho, yo me fui a la calle directamente, pero a mí me recataban, me recataron varias veces, tú ves, mi hermano a veces me rescató que tenía un colmado aquí en la Sánchez La Fe, pero ya yo no tenía interés en ser manillado por nadie porque fue lo que te dije ahorita, cuando el niño fuera de su tiempo adquiere una libertad que ya depende de él, no importa que coja frío, que tenga que gritar, que pase hambre, que todo, ya él acepta esa libertad y se siente bien, tú sabes, que tenga que dormir bajo un carro, qué sé yo, de lluvios, no tenga que dormir, no importa, ya eres libre, ya él no acepta que nadie lo manille, porque es otra cosa muy delicada esa, cuando un niño adquiere esa libertad, para sacarlo de esa libertad hay que pasar por un proceso de que él vaya readaptándose otra vez a la vida que él perdió al obtener su libertad, y mucha gente no entiende eso, entonces lo que hace es que le hacen más daño muchas veces. Háblenos un poco, háblenos de esa experiencia que usted vivió en la calle, cuando se vio a la calle por primera vez, cómo fue esa vivencia suya, lo que pasó en la calle, me imagino yo que eso fue una vida de terror, usted a los nueve años en la calle. Mira, imagínate a una persona pasando de un mundo a otro, imagínate tú cayendo ahora mismo con nueve años, cayendo de aquí en la República Dominicana, que te saquen al aire y tú caigas en Rusia. Imagínate donde tú no conoces a nadie, donde tú nada, tú no sabes dónde vas a comer, dónde vas a dormir, dónde vas a beber, tú no sabes ninguna de esas cuestiones, tú sabrás cuán difícil es, es difícil para una persona adulta, es cuán difícil podrá ser para un niño que todavía no tenga ningún desenvolvimiento directamente de dónde voy a buscar la comida, cómo me la voy a ganar y esas cosas. Yo recuerdo que ahí en Plaza Nazco, que era la única plaza que ven en ese tiempo que ven en la República Dominicana, porque era el único barrio millonario que ven en la República Dominicana, después estaba, después que nació Arroyo Hondo, había una, en la plaza había una repostería y el tanque de esa repostería de la basura era mi restaurante mi restaurante favorito para yo desayunarme por la mañana de los bizcochos y las cosas que estaban ahí y yo con eso me desayunaba por la mañana ahí porque así fue que fui, como te dije, fui creando una autodefensa para aprender como cualquier animal en la calle para aprender a subsistir. Salí a buscar, eso fue lo que encontré, bueno, pues yo entendía que ese tanque era mi restaurante favorito, era el que me desayunaba todos los días, por la comida, yo entonces a otro sitio y así por el estilo, tú sabes, ese era mi medio de vida. A veces llegaban noches lluviosas que no tenía donde meterme en ningún rincón, me metí en este carro, desde este me sacaban, me metí allí, de ahí me sacaban, estaban haciendo el centro olímpico, me sacaban de allá y de ahí yo, así por el estilo, llegué a dormir muchas veces ahí, también me sacaban de ahí, que estaban construyendo en ese tiempo también allí la estatua de General Márcimo Gómez y así por el estilo, te sacaban como cualquier, como cualquier perro que tú en tu casa te molesta porque está en tu callejón y tú le agarras un palo y lo sacas de ahí, ahí me sacaban como cualquier perro, me pateaba con el perro, se saca de ahí, por ahí, simple y llanamente, fíjense, así tratan a los niños de la calle en República Dominicana, en mis tiempos y ahora también. Eso es, eso es todo, eso lo viví yo. Cual, como, bueno, yo entenderé que a muchos perros lo trataban mejor que a mí porque hay perros que son, perros tú sabes que andan con mucho amor en la calle. A mí me comparo con un perro realengo, tú sabes, que cualquiera va a ir de ahí para allá, tenías que irme sin decir nada, solo tenías que mirar cómo hace el perro que te corta los ojos cuando tú le haces eso, no puedes hacerte nada porque tienes tu razón, me voy por ahí tranquilo. Eso me pasaba a mí, no tenías que decir nada, me voy a irme de ahí. ¿Era usted solo en la calle, no encontró amiguitos ni esa cosa? no, 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 es que todo niño que va a la calle, como te digo, empieza a crear autodefensa y empieza a investigar, analizar, tú sabes, el ambiente y nos juntamos muchísimo, por ejemplo, ahí en Guibia, en el malecón, nos juntábamos diarios hasta, qué sé yo, 20, 30 muchachitos, tú sabes, muchos de la calle y otros que iban a bañarse ahí, pero la tristeza de los que éramos de la calle era que en la tarde, cuando llegaban a las 5 de la tarde, él era muy alegre, tú sabes, brincando y saltando, jugando, montándolo en un palo, correteando en la ola, evadiendo la ola, nadie tiene en ese momento nada en la mente más que disfrutar la vida de un niño, gozar, ¿entiendes? jugar unos con otros, eso es todo, pero cuando llega las 5 de la tarde que todos tienen su casa, parten para su casa, ahí nos quedábamos nosotros, y nosotros, ¿para dónde vamos? ¿y fija? ¿para dónde vamos? no hay lugar para nosotros, pues, ahí empezaba la tristeza, ahí empezábamos entonces a buscar ahora, ahí sentíamos el hambre ya, porque se acabó la alegría del juego y para ir para allá, había que entonces empezar ahí a buscar donde aparecer algo que comer, y ahí entonces empiezan los robos, y ahí empieza también que nosotros en ese tiempo dejaban las botellas de leche con el saco de pan que lo enganchaban en una cuestión ahí, que ya nosotros empezábamos a coger, mira, mira esa delincuencia tan inocente, que bueno, yo ya había el saco y vendían el pan por ahí, o toda la leche, el canato de leche, una botella de leche, y como los panes que iban a comernos cada uno, y los otros ahí no iban, ¿sabes? Así empezó mi delincuencia, después haciendo el descuido del naco, también, así empezó mi delincuencia poco a poco, fui cayendo en cosas que no estaban, que no eran de mi vida, ni pertenecían tampoco a mi vida, ¿entiendes? Fueron cosas que tuve que vivirla para poder crear, para poder subsistir y estar aquí donde estoy hoy. Aparte de ese, que eso fue por hambre, eso no fue robo, eso fue hambre que usted tenía, aparte de eso, ¿cuál fue su primer delito para comenzar en la calle como a robar y esas cosas? No, como te digo, se ha descuido en el naco y hay un naco y ahí me metí a los carros. Ah, eso también, pero era porque descuido hay también que puede ser de carros, puede ser en casa. Sí, descuido en carros, los carros abiertos en el naco, eso lo empezamos nosotros, el grupito de la calle en ese tiempo ahí, nos llevábamos ropas caras de ahí, tú sabes, que a veces la gente va a su cartera, llevábamos los cuartos de la cartera y así empezó nuestra delincuencia juvenil en esos sectores, tú sabes. ¿Qué edad tenía Alberto ya en ese tiempo? Ya yo tenía ahí dos años en la calle, tenía 11 años ya, ¿sabes? De ahí es que luego mi hermana me rescata, entonces pues ya yo un año duré donde mi hermana que tenía un colmado ahí, el esposo de ella, volví otra vez a la calle y así fui saliendo y entrando, rescatado y no rescatado a la calle otra vez, tú sabes, hasta que luego mi vida pues fue, ya empecé a caer a las cárceles, a casa albergue, a las cárceles y entonces ahí ya pues mi vida entonces entra de lleno a lo que es ya una delincuencia definida y sabiendo que mi dependencia dependía de la delincuencia, ¿sabes? Lo que me comía, lo que vestía, todo tenía que depender de la delincuencia, era como mi profesión, ¿sabes? La que había tenido que aprender en mis circunstancias en las que estuve viviendo. Y aparte de usted, ¿cuánto más eran ustedes? Los muchachos, bueno, éramos muchos en ese tiempo, pero el grupito de nosotros, los que nos juntábamos a diario, no pasaba de diez, ¿sabes? En forma como de una banda. Sí, porque había muchos en la calle, pero cada quien tenía su grupito, ¿sabes? También suena donde dormían, donde buscaban su comida y esas cosas y cómo se defendían uno con otro. Porque uno se unía por el grupito para autodefenderse, porque había muchas personas abusadoras en la calle, ¿sabes? Que nos maltrataban, que nos veían como lo peor y esas cosas, ¿sabes? Que uno le decía tengo hambre, lo que se trataba una patada, por lo menos ese día ahí, ¿entiendes? Es sucio, aqueroso, esas cosas, entonces no tenía ese grupito que no ayudaba, ¿no? Por ejemplo, si yo conseguía algo por ahí que valía la pena, que alguien me daba, yo leía una parte a los amigos cuando lo encontraban, siempre tenían un punto de reunión, ¿sabes? Fuera en el malecón, fuera, estaban en el frente olímpico, fuera en cualquier sitio, ¿sabes? En ese tiempo, Alberto, ¿no apareció una persona que digan, pónganse a limpiar zapatos, le vamos a comprar lo que necesiten para una limpiabota y esas cosas para que se pongan a trabajar y a estudiar? No, no, la gente, ¿qué te puedo decir? La gente era poco caritativa en ese tiempo con los niños de la calle, ¿sabes? No le daba mucha, ¿sabes? Un país todavía que estaba muy atrasado, estoy hablando, estoy hablando de cincuenta y pico de años, ¿sabes? Que en ese tiempo este país era un país con pocos habitantes, yo te puedo decir que en esos tiempos tú te parabas ahí en la Máximo Gómez y tenías que esperar un rato para que un carro pasara, ¿sabes? No, estoy hablando de dos días, estoy hablando de cincuenta y pico de años. Si tienen los tapones cuando eso. ¿Cuáles tapones, mijo? ¿Tú no te estoy diciendo que nosotros los chamaquitos cuando teníamos un par de cheles en ese tiempo, nos sentábamos en una esquina a jugar la plaquita y a veces el carro venía por allá, un carro venía por allá lejísimo y yo decía, yo apuesto que la placa termine en uno. Oye, bien, cuando ese carro pasaba hay que esperar para que apareciera otro y a veces ya los que pasaban eran conocidos por uno, ¿entiendes? No, ese no, ese no. Ok, Alberto, vámonos con la calle a nivel de delincuencia. Vamos a comenzar por ahí. Cuéntenos un poco de esa vivencia que usted tuvo en la calle como descuidista, robador, su experiencia, su mala experiencia que usted tuvo en su primero delisto que usted cometió al comenzar en la calle de la delincuencia como, o sea, de robo y esa cosa para poder sostenerse. Sí, mira, cuando ya yo entré en la edad más o menos de 16 años, por ahí ya, 17 años, yo ya me salí de ese grupito, tú sabes, porque tú sabes que uno va cambiando de posiciones, ya yo no era ya, ellos también fueron creciendo junto conmigo, aquí encogeó su rumbo, su lugar, tú sabes, y yo entonces empecé, decidí a apartarme de ese grupito y entonces fui a para lo que es el Parque Enriquillo, ahí en el Parque Enriquillo empecé a conocer nuevas personas diferentes ya, personas que también eran de la calle, tú sabes, pero también eran personas diferentes, ya no eran muchachos en esas cuestiones y desde mi edad, uno más adulto que yo y esas cosas, empecé a hacer nuevos ambientes, a conocer personas nuevas, entonces, perdón, ahí empieza un tipo de delincuencia, tú sabes, ya difere, ya tú sabes, sí, entonces ahí es que ya en el año 1980, que ya yo tengo 20 años, todavía, ya yo no vivo en la calle, yo pago una casa alquilada, tú sabes, ya yo busco, ya yo estoy bien, ya una persona ya que bien vestido, ya pagó mi casa y todas esas cuestiones, ahí es que yo conozco un muchacho que luego empezamos a compartir la vida íntima y vivimos en mi casa y entonces él lo mata, me acusan de la muerte de él, caigo a la victoria y entonces me toca coger ocho años de cárcel, pero luego me descargan, pero no antes, yo he estado ya dos veces más en la cárcel, dos meses, luego un mes y así por robito sencillo, tú sabes. ¿Esa era su pareja? Sí. ¿A él lo mataron y dijo que fue usted? Sí, claro, me acusaron de la muerte de él, era parecido muerto en un hotel, me acusaron de la muerte de él, pero gracias a Dios, pues ya después me descargaron, yo tenía mucha furia, mucho odio, deseaba conocer la persona que lo mató para yo enfrentarme y hacer lo que le hizo a la persona porque fue una muerte muy agresiva y entonces nunca pude lograrlo. Ya cuando me di cuenta de quién había sido, lo había matado también. Y aparte, aparte de su atraco y esos robos, ¿a qué más usted se dedicaba? ¿No rompía casa como antes? Yo aprendí casi un porciento muy alto de todas las, muchos la diseñé yo, tú sabes, tipo de delincuencia que yo lo diseñaba yo mismo, tú sabes, y lo llevaba a la práctica. Yo aprendí a hacer todo tipo de delincuencia porque es lo que te digo, ya entendía que ese era mi medio de sustento y mi medio de vida, tú sabes, es como cuando alguien se hace profesional en algo, de eso es lo que practica. Eso fue lo que el mundo me llevó a conocer. Ya yo sabía romper puertas, yo sabía rotura y escalación, yo sabía atracar, yo sabía todo tipo de cosas, tú sabes, abrir cajas fuertes, yo sabía todas esas cosas las sabía hacer yo ya. Entonces fue ya, yo era una persona ya como que me buscaban gente ya de buenas posiciones, mira, allá hay una cosa buena, vamos, que hay que romper una caja, o que hay que hacer, así vamos para allá. Ya yo tenía ya unas puertas abiertas, ya yo era un profesional en ese tipo de vida que ahí fue que me llevó la mala vida de un hogar difuso. Y en eso, en esos robos, en esa rompedera, ¿cuál fue su peor mala experiencia que usted tuvo? Yo tuve muchísimas malas experiencias, tú sabes, muchas malas experiencias yo tuve, caí preso muchísimas veces, tú sabes, muchas veces me agarraron después de haber hecho ciertas actividades, otras veces fui, como se dice, chivateado por otra persona, y así sucesivamente, cogí muchas más algunas de las cárceles dominicanas, también tuve preso en los Estados Unidos, porque era un tipo de persona que yo entendía que mi vida tenía que depender de ahí. Ah, usted llegó ahí a los Estados Unidos. Sí, yo tuve preso en los Estados Unidos, hice tres años preso en los Estados Unidos, también. ¿Y cómo logró el vuelto llegar a los Estados Unidos? Yo llegué a los Estados Unidos no tenía intención tampoco de llegar a los Estados Unidos, sino yo fui a Panamá a visitar, a comprar algo, y allá, de camino hacia allá, en el vuelo me encontré con unas personas de San Francisco que iban a su viaje por ahí, conversamos por ahí, como que me gustó la idea de, llegamos allá, nos podamos a un hotel, conocí al coyote que le voy a llevar a ellos, y entonces le dije, oye, puede esperarme cinco días para yo volver a la República Dominicana y traer lo que necesito para que me ponga contigo por ahí, me dice, dale, te espero, pues, porque yo no andaba en eso, me pusieron en eso los amiguitos que conocían en el vuelo y me sentí, digo, vale, está bien, y vine aquí, en ese tiempo me cogió cinco días para venir aquí porque los vuelos antes no eran como ahora, tú sabes, de allá para acá había vuelo martes y jueves nada más, dos veces a la semana, entonces yo tenía que venir aquí por lo menos un jueves esperar el martes para ir para ahí otra vez, tú sabes, entonces tuve que hacerlo así, pero sí llegué allá y luego entonces pues incursioné en el viaje y llegué a los Estados Unidos por ahí, como le dicen hoy la vuelta de México. ¿Duró mucho el vuelo allá en los Estados Unidos? Yo duré por todo como siete años. ¿Siete años? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué usted cayó preso? Yo quedé preso allá por lo mismo, lo que era mi profesión por delincuencia. ¿El público sabía eso? ¿Usted lo había contado antes de esto? Sí, mira, inclusive yo hice una historia en mi propio canal donde hablo lo que es la vuelta de México como fue todo, tú sabes. Yo explico todas esas cosas ahí. Sí. ¿Y de allá para acá cuando usted llegó aquí esos tres años? Mira, yo firmé allá para venir para acá porque si no me iban a echar más cárcel porque a los tres años yo tenía que pasar a un juicio y dije no, mejor a la República Dominicana. Al llegar aquí pues es lo que te digo, volví a caer en lo mismo porque era mi profesión como quien dice, fue lo que aprendí, fue con lo que aprendí a defenderme. Pero sí, sí, hubo un tiempo ya en mi vida que yo empecé a pedirle a decirle a Dios ¿cuándo es que yo un día me voy a ganar el pan? Como dicen tus palabras con el suelo en mi frente, trabajar no tener que quitárselo a nadie. Siempre, siempre pedí esa palabra al Señor y se me cumplió. Se me cumplió porque ya en el en el dos mil en el dos mil por ahí, dos mil, dos mil tres, por ahí, fue dos mil tres o antes dos mil tres, dos mil dos, pero ya yo estaba ya tenía un trabajo y en obras públicas. Ok, ya estaba aquí en República Dominicana de nuevo, mire, de esos robos que usted hizo, esa rompedera, usted nunca fue herido por bala, nunca lo maltrataron, como usted dice, nunca le lo agarraron una población como agarran los ladrones siempre y lo partieron todo y se lo entregaron a la policía ya como muerto. Mira, nunca me pasó y tengo que explicar por qué, porque es que yo fui un tipo de delincuente que yo, las cosas que yo sabía que no podía hacer yo no las hacía porque yo siempre aprendí que todos los dineros no se cogen. ¿Sabes? Entonces, ¿qué acontece? Muchas veces la policía preguntaba, para ti nadie te ve en la calle, usted en la calle, nada más cuando está preso y yo digo, pero es que yo no, es que yo no tengo que enfrentarme a ustedes. Yo con ustedes me voy por aquí porque ustedes le pagan para defender las cosas privadas y yo tengo que parar que ustedes se den pues yo puedo hacer lo que voy a hacer porque yo no soy un héroe para venir a enfrentarme a ustedes a tiro o a lo que sea por encima de ustedes porque ustedes están cumpliendo su trabajo. Yo nunca tuve enfrentamiento con policía, a mí nunca nadie me dio tampoco de una carrera de que porque como hay hoy en día que hay personas que hay una población entera para matarlo. No, a mí ninguna de esas cosas nunca porque yo me cuidaba mucho y yo analizaba muy bien las cosas que iba a hacer. Aparte de los ocho años que usted hizo por la muerte de su pareja y usted me acaba de contar eso ¿cuántas cárcel más ha hecho Alberto? Mira, yo hice, como te dije, esos ocho años que hice hice tres años en los Estados Unidos después de ahí hice un año y medio en San Pedro un año y medio más en La Victoria y después hice tres, antes de esos años y medio hice tres años que fue cuando hice los tres años en la cárcel que fui control. Háblanos un poquito de esas cárceles. ¿Cómo usted se manejó en esas cárceles? Porque yo, yo, todo el mundo sabe que usted fue un control fuerte de esas cárceles, no sabemos más si fue nada más en La Victoria o fue de otras cárceles como usted me dijo San Pedro y de otras más. Tú sabes que el otro día me reí oyendo una entrevista, ¿tú entrevistaste alguna vez a Cayacoa? ¿A Cayacoa tú lo entrevistaste alguna vez? Ok. Escuché a Cayacoa decir que yo no fui control en la cárceles. Entonces me reí y me dije pero cualquier persona que se le ocurra decir oye bien que Alberto, que Angie, que Dani o Acrito no fueron control, lo que le está diciendo a las redes, señores, yo soy un mentiroso. ¿Entiendes? No creen nada de lo que digo porque es imposible que yo pueda decirle a una persona a los 100 años por ejemplo, decirle no, no, la vida ya no fue presidente. Quizás pero la historia no muere. Muere el personaje que fue autor de la historia pero no muere la historia. Entonces hay personas que hoy en día después de pasar un tiempo largo, que se yo, 30 años, de algunos casos, creen que pueden delibersar las historias, tú sabes, para complacer a tal o cal persona y entonces salen con ciertas cosas que yo digo pero muy grande estupidez porque tú sabes que hay cosas que tú decírselas a las redes y diciéndole mire, yo soy un habladorazo, no crean en mí ninguna de esas cosas. Entonces, ¿por qué? Yo dije, bueno, yo lo quise porque me reí. La gente no paga la respuesta y yo digo, yo no tengo respuesta por ese señor porque lo que él dijo no tiene respuesta. Es porque la historia está ahí, tú sabes. No, y además como que era de todo el mundo o no todo el mundo, o sea, mayormente porque usted lo conoce en verdad como control de la, usted es más conocido más como el control de la victoria, como el pájaro Alberto en la victoria que eso fue, yo creo que fue el mundo entero y cada persona que uno, que uno entrevista como un entrevistador y le pregunta ¿en qué tiempo tú estuviste allá cuando tú estabas allá? ¿Cuál eran los fuertes allá los controles? El primero que mencionan es Alberto el maricón. Tú tuviste en los tiempos de Aquilito, en los tiempos de Angie, en los tiempos de Alberto, en los tiempos de Dani. Y el primero que mientan es Alberto, el primerito que mientan es Alberto el pájaro, es el primero que mientan. Y entonces, que hubo allá, el que más tiempo duró fui yo, fue tres años fui yo, Angie duró dos años, Angie salió, yo salgo de ahí en el 98. Entra Angie y Angie dura dos años. Aquilito duró como uno, que se yo, creo que unos siete meses o menos, Dani duró tampoco menos, el que más duró siendo de esos cuatro controles fue Alberto, duró tres años. Vamos a caer ahora mismo en ese tema. Y aparte de la victoria, Alberto, porque usted estuvo en diferentes cárceles. No, 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 no. ¿Usted nada más tuvo en la victoria? Yo solo tuve en la victoria de San Pedro. Yo fui, otra cosa te voy a decir y voy a explicar para que quede bien claro. En la delincuencia hay dos tipos de personajes. Hay uno que es delincuente antisocial y hay otro que es delincuente porque una necesidad lo llevó a eso. Por ejemplo, el delincuente antisocial es el que no socializa con nadie y por ende, si le echan tres hay una cárcel, lo trae en la cárcel, va repitiendo, si son 32 cárcel, las repite dos y tres veces rodando porque en ninguna parte lo aceptan y no se fundamenta en ninguna cárcel. Por ejemplo, yo hice ocho años en la cárcel, ahorita sin señalar a ninguna otra cárcel. Y la cárcel que hice en San Pedro, fui a San Pedro porque pertenecía allá. Hablan un poquito de esa vivencia allá en la cárcel de San Pedro porque me van a decir que sea una cárcel también peligrosa. Mira, yo tuve en la cárcel departamental, no en la cárcel de México. la departamental en lo que hoy es la cárcel de Los Azulitos. O sea, en el terreno atrás, ahí era que estaba la cárcel departamental. Yo llegué a esa cárcel a cumplir una condena de un año y seis meses. Y a mi llegada de ahí, pues la cárcel entró en un proceso de... Tú sabes cómo se pone en esta cárcel a veces que la policía tiene que dejarlo trancado a los presos y no lo puede sacar ni siquiera a coger sol por temor a que se maten unos con otros porque hubo muchas revueltas y qué sé yo ahí. Pues entonces no estaban dando sol. La cárcel se cerró totalmente, hermética. Los presos, tú sabes que el preso se desespera porque el preso se entretiene que jugando el vaquebol, que la pelota, que jugando el dapo busca su comida, que el que va aquí y habla con aquero, habla con las mujeres por allí, qué sé yo. Entonces, eso desespera a los presos trancados el día entero en Ochiey. Entonces, ellos se acercan al coronel alcalde y le dicen que hay un preso que pueda ayudarlo a ellos y también a las autoridades. ¿Cuál preso es ese? No, Alberto, que fue controlado en la victoria. Porque a mi llegada ya, no saben que se la me iban a dejar porque todo el mundo me quería insucerle, tú sabes. Eso fue allá en San Pedro. Sí. Pues entonces, el alcalde me manda a buscar y el coronel, yo no sé para lo que es, yo dije, ¿qué yo he hecho? Yo no he hecho nada. Cuando ella me dice ¿Usted, Alberto? Yo digo, sí. Entonces, me dice el alcalde, a mí me informaron los presos ahí que usted puede ayudar. Le digo, ¿pero ayudarlo en qué? ¿Usted sabe que hay un problema ahí que nos está dando sol porque se quieren matar los presos uno con otro? Y yo dije, ok. Y yo dicen que usted lo puede ayudar en eso para que ellos cojan su sol y me vean tranquilo. Le dije, mire, yo estoy aquí hace una cárcel de un año y seis meses y yo pasé un duro trabajo en la Victoria con esa cuestión y muy amargo para mí y no quiero volver a pasar por eso. Ya yo en mi calza estoy tranquilo. Entonces, ellas me dijeron, pero por favor, ayúdanos porque ellos que lo han pedido porque saben que tú puedes ayudarlo. Nosotros no te conocemos pero ellos sí. Y usted era un conocido allá. Sí, claro. Sí, porque los presos estaban allá, muchos eran capitaleños y muchos habían estado también en la Victoria y lo traté con un trato, tú sabes, indispensable. Pues entonces, cuando ella me convence y los presos también, entonces nos ponemos de acuerdo, sí, también vamos a trabajar con ustedes. Ahí entonces yo les expliqué cómo iban a hacer el trabajo. Hicimos un buen trabajo allá durante el tiempo que estuve ahí también. Las dos veces yo fui control. Yo no le quité control a nadie ni tampoco se hicí control. Fui control dos veces sin pelear con nadie ninguna de esas cosas. Simple y en la mente porque así lo quiso el destino. Tuve control de San Pedro sin querer. Usted lo pusieron de control hasta la misma policía de allá. Vamos a decir, y los presos, vamos a decir casi a la mala. ¿Sabes? Casi a la mala. Casi o sí o sí. Pues entiende. Porque ellos me dijeron, la única persona que puede preguntar a nosotros matemos presos aquí es usted. Y eso te lo va a cargar en su vida después si matamos a quien porque nos van a hacer fuga aquí por aquí y por allá. Y bueno, vamos a hacerlo también entonces. Tú sabes, fue las dos veces. Pero yo no tuve, yo no rodé en cárceles dominicanas por ninguna parte. ¿Cuál fue su experiencia ahí como control en ese año y pico que usted hizo allá? Bueno, mi experiencia allá fue que logramos directamente que los presos se hermanaran y cogieran su sol y su cárcel tranquilo. Se acabaron los pleitos allá en la cárcel. La gente se entendía muy bien. Cuando había situaciones las resolvíamos, tú sabes, humanamente como seres humanos sin obviar el tigreaje de cada quien, sino como seres humanos y lograron muchas cosas en San Pedro, tú sabes, que mataran gente, tanto la policía como yo no con otro y que las personas que iban a venir a sus presos también estuvieran tranquilos. O sea, ya cuando usted tomó ese control ya y no se me daban motines ni nada de eso. Usted no vio motines. En el tiempo en el tiempo que estuve ahí, no. Ya después que me fui, sí. Pero mientras estuve ahí, no. Todo era tranquilo, todo estaba muy tranquilo. Cada quien sabía cuál era lo que le pertenecía y caminaba por sus reglas. Y después de ese año que usted hizo ahí, lo mandaron para otra calle, para la victoria fue. No, es que yo estaba un año y seis meses ahí. Ah, un año y seis meses. Ok. Yo salí para la calle, ¿sabes de ahí? Ok. Y de ahí, no se ve que usted cayó a la victoria. No, de ahí que yo empiezo mi reivindicación, ¿sabes? De ahí que yo empiezo mi reivindicación ya. Mi proceso de reivindicación empieza ahí. Porque te voy a decir una cosa. El proceso de reivindicación de una persona no es fácil. Y muchas veces nos caemos hasta tres y cuatro veces. Pero tenemos que intentarlo siempre para lograrlo. Por eso yo entiendo a muchas personas hoy en día que a veces me llaman y a veces hasta en contenido que yo hago me dicen, no, porque yo sé que usted no ha cambiado, que usted sigue siendo homosexual, que usted sigue haciendo, que usted sigue robando, por ahí, porque no vamos a creer eso, porque eso no es tan fácil. Pero esa persona, yo entiendo por qué lo dice y lo entiendo tan claro casi mejor que él no se entiende al mismo. Porque yo entiendo que esa persona, como todo ser humano, ha empezado a tratar de liberarse en proceso de cosas que le agobian, no lo ha logrado, ha caído, ¿sabes? Ha desfallecido y entiende que si él no lo logró, los demás no pueden. Pero yo sí le digo a las personas que así se puede, tú sabes, que así se puede porque yo no estaría diciendo hoy a las personas unas cosas que yo no he logrado, no estaría concierto. No estaría dejando a nadie porque sería la persona más mentirosa, la bonita del mundo directamente. Y no, ¿qué gana yo con decir a una persona que haga un esfuerzo sabiendo que no va a lograr nada porque yo tampoco logré nada? ¿Entiendes? Entonces, si lo estoy diciendo hoy en día es porque se puede. Claro. Hablan un poquito de allá de la victoria, esos tres años que usted hizo allá. Tres años de la victoria. Hablan un poco de esa experiencia allá. Mira, mi experiencia en la victoria, tú sabrás que antes de ese control, yo estuve en la victoria, allá, en lo que se llama preso especial y desacatado. No le vamos a preguntar por qué fue, porque ya sabemos cuáles eran sus delitos. Estuve allá por un acto de delitivo, un robo que hice por ahí que hay preso, ok. Y me dejaron con un proceso especial sin expediente. Entonces, ahí fue un proceso en el que peleamos con la policía, sacaron a día pero de allá y entonces ya me pasaron a Alaska, en Alaska también tuvimos otro problema y ahí nos pasaron al patio y en el patio también hubo una revuelta en la que también se rompió el yugo directamente de los maltratos y esas cosas en la cárcel pero yo me fui a la calle. Ahí es que Dalí entonces entra como control. Cuando usted llegó no había control. Sí, cuando yo llegué estaba aquí listo de control allá. ¿Bien? Aquí listo, pero la cárcel todavía no estaba, estaba todo el mundo en el patio así, no habían puesto las puertas, nada de eso, tú sabes. Yo llegué a la cárcel y me encontré con una situación de que habían dos, cada persona tenía dos cuchillos, uno enganchado y uno en la mano. Si me quitan este me cago que tengo enganchado, tú sabes. Había muchos problemas en la cárcel de robo, secuestro a personas para que le pidieran cuarto a su familia, violencia por todos los lados, tú sabes. Había una inseguridad interna porque al no haber puertas en ninguna parte de la celda, cada preso de cualquier área podía venir a la hora madrugada y robarle lo que le llevaban al otro, un desastre bien grande. Entonces, pues tuvimos que hacer pequeñas reuniones, tú sabes, para hacer una pequeña comisión para lograr ir desalmando a los presos al paso. Aquilito, yo, un grupito más, nos reunimos en esa organización y entonces, Aquilito en el control. Entonces, pues logramos ir rompiendo esa situación, tú sabes, los cuchillos, todas esas cuestiones, sanear la comida, que era el comedor, también hacer que hicieran un comedor nuevo, todas esas cuestiones y lograbamos muchísimas cosas, tú sabes, esos tres años de ahí, después Aquilito se fue, ya yo empecé entonces a trabajar ya siguiendo, ordenando, se le pusieron las puertas a todas las celdas, el área completa también a todas las áreas de la cárcel y ya el preso podía estar más tranquilo, tú sabes, ya con su puerta en su celda, nadie iba a entrar a su celda de noche, aquí tales, lo que tenía, tú sabes, se pusieron representantes en cada celda, que eran los ojos de uno, que tenían que decirle a uno lo que pasaba y esas cosas, pero aparte también de haber un control en cada celda, yo tenía personas, muchos muchachos, porque yo no me confío mucho en los tiguerones, sino muchachos que en cada celda que me decían verdaderamente lo que pasaba, entonces yo confrontaba lo que me decía la persona que yo tenía oculta en cada celda y lo que decía el representante, entonces yo de ahí sacaba una solución. ¿Y cuando usted llegó allá, ya usted lo conocía a varios presos allá? Sí, porque yo era conocido y ya yo tenía una trayectoria allá en la calle, pero como te digo, tanto de la calle como también de la cárcel, porque ya yo vengo del 75 al 80, que fue cuando acá y entonces también, por la cárcel que hice 8 años y tengo una trayectoria en la cárcel, tú sabes, entonces ya todos los, los mayores de los presos que estaban ahí eran presos, también tuvieron una trayectoria como yo, y los nuevos que estaban ya sabían la trayectoria mía. Yo le pregunto como usted llegó y fue poniendo sus reglas, usted me dijo que Aquilito era el control en ese tiempo y Aquilito lo jaló a usted para que lo ayuden a poner sus reglas, ya entonces el profesor llegó a la pregunta, como usted llegó nuevo, me lo encontré extraño, que usted llegó nuevo y un control lo jalado. Yo solo tenía, las personas que estaban ahí, porque yo solo tenía 5 meses, me había ido para la calle y volví otra vez, no fue un tiempo largo, tú sabes, entonces tú sabes que mucha gente me ha preguntado muchas veces, no, ¿cómo fue que tujiste el control? Porque tú sabes que hay que pelear mucho con un cuchillo, por el pregreso. Vamos a callar eso, ahora yo lo voy a preguntar después de eso, a ver cómo fue la vuelta, pero sigamos por donde iba. Sí, ¿qué quiere que te diga ahora? No, vamos por los arreglos de la cárcel, ¿qué pasó? No, la cárcel se arregló completamente, tú sabes, muchas cosas se sanearon, ya había un control en la cárcel formal, tú sabes, cada quien puede saber lo que le tocaba y la calle estuvo tranquila. Tranquilito era el único control allá. No, aquí estaba yo controlando, yo y peculiar. Ah, usted y peculiar eran control allá. Sí, peculiar estaba de segundo y yo era el primero y había un tercero que era el adiós. Sí. Ok, ahora háblenos de esa experiencia que usted tuvo allá con peculiar, siendo control, cómo manejaban esos presos, cómo se manejaban con los motines y esas cosas, porque la victoria es muy grande. No, en el tiempo que yo fui control nunca hubo un motín. Nunca había un motín. En el tiempo de control nunca hubo un motín, todos lo solucionábamos. Si la gente se le volteaba por la comida, no vamos a solucionar a la comida. Si la gente se le volteaba por aquello, siempre buscábamos una solución antes que llegara a un motín. Ok, Alberto, ¿qué usted tuvo que hacer para conseguir ese respeto de los presos y la autoridad de la victoria? ¿Qué fue lo que usted tuvo que hacer para eso? Como te decía, a mí mucha gente me ha contestado no, pero que tú, ¿cómo te vas a respetar a ti? Digo, pero es que yo traigo mi respeto desde los ochenta. Yo tengo incidencias, ¿entiendes? Yo tengo hechos que están en la historia de los ochenta y que muchas personas en los ochenta también me conocían porque siguieron también siendo reincidentes en la casa igual que yo y nos conocíamos, tú sabes, entonces ya cada quien conoce el respeto de cada quien. En el mundo tiguerial cada quien conoce el respeto de cada quien. Si tú te vas a la selva y te pones a observar la conducta de cada animal salvaje uno con otro, tú observas y cada quien conoce el respeto de cada otro animal y cada quien respeta su territorio y se mantiene en su lugar, tú sabes. Y cuando hay pelea cada animal que enfrenta a otro animal de su especie o no de su especie sabe a quién está enfrentando, ¿sabes? Porque sabe el respeto que ese animal ha ganado en su territorio, tú sabes. Eso es lo que pasa. ¿Y cómo lo veían esos carceleros a usted al ser, o sea, no ser una, exactamente, ¿cómo lo veían ellos a usted? Te ayudé en la pregunta porque te voy gagueando por no decirlo, ¿entiendes? Es respeto, mi gente, eso es el respeto que lo hacen. yo entiendo. No, mira, lo que pasa es que mi vida homosexual no fue tan marcada dentro del tigueraje porque yo en el tigueraje directamente era una persona normal, tú sabes. Y plantando su respeto siempre. Sí, mi respeto era una cosa y mi vida era otra cosa, eran dos cosas que no tenían nada que una con la otra, tú sabes, muy diferentes, sí. ¿Tuvo Alberto varias parejas en la cárcel? No varias, no muchísimas, yo puedo decir que tuve relaciones quizás con 5 mil personas, contándolas a veces me pierde las muchas personas porque yo era una persona insaciable en el sexo y tuve muchísimas parejas, ¿entiendes? de las cuales, ¿qué te puedo decir? De las cuales no hablo, no hablo mucho de ese tipo de personas porque tú sabes que son personas que ayer, hace unos, qué sé yo, 40 años atrás o qué sé yo, 40 años atrás o 25 años atrás y en los 90 eran jóvenes igual que yo, que éramos jóvenes y tuvimos una relación pero tienen su familia, tienen sus nietos, yo no puedo estar diciendo en unas redes, me acoté dando nombre con fulano, con prensa o por ahí por allí porque se le hace un daño a esa familia, tú sabes. Pero fueron muchos. Sí, 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 claro que sí, bastante. Ok, Albert, después que usted salió de ahí, yo me imagino ya que usted salió y ya usted tenía su contacto allá en la Victoria, ¿quién tomó el control? Mira, yo dejé allá en la Victoria que eso ha traído mucha controversia entre algunos comentarios de las redes. Yo allá, a mí se me pedía que dejara el peculiar como control y yo le decía a las autoridades yo no puedo dejar el peculiar como control ahí solo porque lo van a matar porque las condiciones en las que el peculiar estaba en vicio de esas cuestiones y haciendo ciertas cosas en la cárcel lo podían matar fácilmente si no tenían apoyo al lado. Entonces, yo puedo dejar el peculiar pero con Luis. Entonces, bueno, se organizó eso pero entonces acontece algo que ni peculiar ni Luis trabajaron para solidificar un control sino que peculiar tenía una banda Luis tenía otra banda entonces cada una de esas bandas llevaba una actitud prepotente de que no lo que diga Luis no lo que diga peculiar no lo que por aquí no porque dijo peculiar no porque Luis dijo no porque entonces entonces esa diputa no le permitió a ellos solidificar un control sólido que tuviera una representación tuvo que generar en la cárcel y una autoridad que dijera fulano y fulano son la autoridad como pasó en el tiempo de estar ahí yo y peculiar tú sabes o el tiempo de estar cada control que tuvo su respeto tú sabes entonces eso llevó a que a Kenji y Eliezer viendo esa debilidad pues entonces aprovecharan la situación y buscaran el apoyo de muchos presos que estaban de un lado de otro y entonces optaran ellos por el control así pasó eso ahí tomaron Angel y Eliezer el control hasta el 2000 que fue ya el último control con la cárcel vamos a decir general sabes porque después hubo unos otros controles que fue el control de Denis Blanco que yo la visité varias veces allá tuvo también el control de los negrones de la toronja y hubieron también en Pachequito también hubieron muchos controles pues ya no generales tú sabes sino controles por áreas ok y en ese tiempo como Angel y Eliezer lograron coger ese control allá según tengo entendido yo no estaba ahí me entiendes pero según tengo entendido yo le hago la pregunta porque yo sé que usted tiene su contacto allá me mandaron a buscar también y yo tuve ahí presente el día que se armó ese lío me mandó a buscar la policía y estuve en la azotea según tengo entendido ellos se hicieron de varias armas de fuegos y aprovechando la disputa entre Luis y Peculiar pues rompieron un sistema y ellos establecieron otro pero en esos controles vamos a poner ya porque usted salió no he visto otro control igual que usted que tome la cosa que coja la cosa así en orden como no haya motines o esa cosa o apareció otro igual que usted así bueno yo te puedo decir que cada control en su tiempo tuvo sus formas de actuar y de hacer las cosas entiende no te voy a decir ahora como habrán dicho muchos porque que te puedo decir el tiempo el control creo que fue un poco desastroso porque fue muy violento excesivamente y yo no estuve ahí según lo dice la gente pues yo no no digo las cosas que yo no vi fue el de Dani tú sabes ya el control de Aquilito tuvo sus sus cosas buenas y sus cosas malas también estuvo en eso si muy poco tiempo fue como dos meses Aquilito se fue de ella para allá en el control de Engie también hubieron sus reformas tú sabes sus cambios porque es como te digo en cada control cada quien tuvo sus cambios y su forma de actuar porque no cada quien actúa conforme a la manera de otro en mi tiempo yo logré muchísimas cosas también que le fueron de ayuda a los presos y también le sirvieron a las autoridades para manejar mejor lo que es el sistema carcelario como por ejemplo creamos allá unos teléfonos para que los presos llamaran se nos llamaron a sus familiares lo logramos creamos también un comedor nuevo allá que hasta hoy existe en la cárcel de la victoria de hacer nocidable también o sea no lo hicimos nosotros sino lo pedimos y motivos y motivos